Salam Aleikum, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis se ha cambiado un poco lo que es el escenario, ¿no? Me quedé sin cámara para grabar vídeos y he intentado pues con el móvil y de todas las maneras posibles intentar grabar vídeos, pero no ha sido posible. Ahora finalmente pues a través del ordenador he hecho un apaño y al menos pues puedo pasarme por aquí y empezar de nuevo a subir contenido. Siento el tema de la luz, ¿no? Y bueno, en sí el audio no sé qué tal se escuchará respecto a los otros vídeos. Obviamente el enfoque, la calidad no es la misma, pero de momento hasta que pueda arreglar la cámara pues es la opción que hay, ¿no? Pensad que, bueno, lo que me pasó es que se cayó la cámara, se hundió el objetivo hacia adentro, con lo cual destrozada por completo y es algo caro. O sea, no tengo ahora mismo el dinero para poder comprar un objetivo nuevo. Así que bueno, como dicen que al final lo que importa es el contenido, ¿no? Más allá del fondo donde se grabe, pues bueno, por eso he decidido pues que ya no podía dejarlo pasar más tiempo y tenía que volver. Tengo que confesar que lo he echado muchísimo de menos, de verdad. O sea, no os imagináis las ganas que tenía de sentarme a grabar. Bueno, ¿qué ha pasado en estos meses? Os resumo muy muy rápidamente. Como ya sabéis, empecé a trabajar y trabajaba mañana y tarde, ¿vale? Pensad, yo me levantaba para fallar a las 5 o 6 de la mañana y volvía a casa a las 8, ¿vale? O sea, estaba todo el día afuera. Cuando llegaba, llegaba muy cansada y obviamente no me iba a poner a grabar porque me gusta grabar con energía, con entusiasmo y poder transmitir eso, ¿no? Así que bueno, ha ido pasando un día y otro, se me ha juntado con otras cosas, ¿no? Y de verdad, no ha habido manera, ¿no? También en este tiempo, alhamdulillah, alhamdulillah, han pasado otras muchas cosas buenas. Por ejemplo, una de ellas es que continúo dando charlas en la Mezquita del Clot aquí en Barcelona los domingos, ¿vale? Doy mini charlas de 10-15 minutos sobre algún tema en concreto y, bueno, es algo que hago totalmente de forma voluntaria y que es algo que me encanta, que lo disfruto enormemente, ¿no? También doy clases de Islam. Empecé un proyecto junto a Haya Argeniti y la asociación Al-Amal, ¿vale? Que es una asociación femenina de aquí, de Cataluña. Bueno, pues iniciamos el proyecto de dar clases de Islam. Empezamos ahora en el mes de noviembre y vamos a estar hasta el mes de abril, los sábados, formando a chicas adolescentes que realmente, pues, tengan interés por seguir aprendiendo y que, inshallah, pues, busquen después poder usar esos conocimientos ellas mismas, ¿no? Así que, bueno, es también una actividad que hago los sábados. Como extra no estoy de pluriempleada, pero también es algo que me llena el alma, de verdad. Todo lo que tenga que ver con el Islam, con enseñar, con ayudar, de verdad, es que es algo que me nace de dentro, ¿no? Y que no me supone ningún esfuerzo. Así que, bueno, pues, muy bien. Alhamdulillah, he estado muy, muy ocupada con todo esto, ¿no? Eventos de este tipo, ¿no? Pues, una charla, que si las clases, más luego mi propio trabajo. Y, bueno, pues, por eso todo este tiempo desaparecida, ¿vale? Vamos a ver, más cositas. Se avecinan cambios, cambios muy, muy importantes, ¿vale? Os los iré comunicando a medida que pueda hacer los oficiales, pero uno de ellos ya más o menos lo estoy manejando, que es el tema de hacer un evento presencial aquí en Barcelona para que nos podamos conocer cara a cara, ¿vale? Es un evento que voy a organizar directamente yo. Será en el mes de enero. Será un evento para empoderarnos como mujeres. Es un evento para mujeres, ¿vale? Para intentar, inshallah, pues, mejorar nuestra relación con nosotras mismas y también con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y, bueno, sé que será en enero. Ya he creado el cartel. Os lo voy a poner por aquí para que veáis la foto y me digáis si os gusta, porque lo he diseñado yo, ¿vale? Entonces, bueno, mis conocimientos así de diseño son bastante amateur, ¿no? Principiantes, pero, bueno, estoy montando todo yo de cara a enero, inshallah, para ponerlo en marcha y, pues, tener ahí también ese día y esa oportunidad de conocernos en persona, de poder hablar, ¿no? Y, bueno, se avecinan muchas cosas chulas de cara al año que viene, como digo. Ya os las iré comentando poco a poco. Y, nada, decir que vuelvo, ¿vale? Tengo ya los guiones de los próximos vídeos. Vamos a hablar sobre cómo aprender a hacer la oración en árabe. Vamos a hablar sobre el destino en el islam, sobre el perdón en el islam, ¿vale? Y también os voy a pasar, porque me parece muy, muy importante, como una serie de preguntas o cuestionario, en el caso de las parejas, ¿vale? Del matrimonio, para conocer a esa persona un poquito más y ver si realmente sois compatibles para luego compartir vuestra vida, ¿no? Es un recurso que creó el Sheik Isa García junto a su mujer, a Liliana, y es un tipo de recurso muy, muy bueno de cara a los musulmanes, ¿no? Que ayudan a conocer mucho mejor a la otra persona, al que va a ser tu futuro marido o tu futura mujer, ¿no? Así que también haré un vídeo compartiendo ese recurso, inshallah, porque pienso que os puede ser de utilidad, sobre todo porque hay muchísimas personas que me escriben, ¿no? Con dudas y comentarios relacionados con el amor, ¿no? Y cómo saber si no me engaña, cómo saber si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, espero, inshallah, que os sea de utilidad. Nada más, no me enrollo, ¿vale? Este es como el vídeo de nuevo de bienvenida, ¿no? De que vuelvo otra vez a estar por aquí y me encantaría de verdad leeros en los comentarios en relación a todo lo nuevo que va a venir y los eventos. Quiero saber, por favor, lo que serían vuestras mayores dificultades, vuestros problemas ahora mismo para, inshallah, poder hacer cosas que os puedan ayudar en ese sentido. Así que me encantará leeros en los comentarios y nada, nos vemos por aquí muy prontito, inshallah.